¡Suscríbete al canal! A son de cumbia, levanta la mano si te gusta, da un grito de guerra porque no estás en la tumba, hombres y mujeres, papá Dios pagó su culpa, canten, gocen, dancen, pero a son de cumbia, quiero que te metas en la luta, caminemos juntos y dejemos toda duda, cuando Cristo viene el enemigo se asusta, santo, 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 le gusta. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, tu amor me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. Que es su amor, que me tiene loco, que es poquito corto, ella fue el dolor y me hace olvidar la misión, que es su amor, bendición y gozo, lleno de bueno, danza para el señor y lo hago con el corazón. ¡Gracias! 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 ¿Te sorprendí? ¡Y ahora en cumbia, eh! ¡Miguel Collado! ¡Gracias! ¡Hubo! ¡Inf centered! ¡Guzate, latino! ¡Sube, sube, sube! ¡Paso de cumbia! ¡Levanta las manos si te gusta! Da un grito de guerra porque no estás en la tumba Hombres y mujeres, papá Dios pagó su culpa Canten, gocen, dancen, pero a son de cumbia Quiero que te metas en la ruta Caminemos juntos y dejemos toda duda Cuando Cristo viene el enemigo se asusta Santo, 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 le gusta A son de cumbia, hoy como nunca Canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor A son de cumbia, hoy como nunca Canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor Es tu amor, que me tiene el oro Que me pito porlo Echa fuera el dolor y me hace olvidar La aflicción, es tu amor Bendición y gozo Ya no tengo el oro Danzo para el Señor y lo hago con el corazón Hoy como nunca Mi gente pone la cumbia Música del cielo pa' que cantarte la lucha Con este mensaje que bendice que me escucha Cristo viene, Cristo Y viene mi cumbia La calle oscura no me asusta Dios está conmigo y su amor es que me alumbra Subele el volumen para que empiece la rumba Sube, sube, sube A son de cumbia, hoy como nunca Canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor A son de cumbia, hoy como nunca Canto aleluya, tu amor me alumbra A son de cumbia, hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor Es tu amor Que me tiene roto Que poquito a poco Echa fuera el dolor y me hace olvidar La adicción que es tu amor Bendición y gozo Ya no tengo el oro Danzo para el Señor y lo hago con el corazón Miguel Collado Estereofónico Rap y Mercado Nene Music Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sorprendí Y ahora en cumbia Miguel Collado Gózate latino Sube, sube, sube A son de cumbia Levanta las manos si te gusta Da un grito de guerra porque no estás en la tumba Hombre sin mujeres, papá Dios pagó su culpa Canten, gocen, dancen Pero a son de cumbia Quiero que te metas en la ruta Caminemos juntos y dejemos toda duda Cuando Cristo viene el enemigo se asusta Santo, santo, santo A son de cumbia Hoy como nunca Canto aleluya Tu amor me alumbra A son de cumbia Hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor A son de cumbia Hoy como nunca Canto aleluya Tu amor me alumbra A son de cumbia Hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor Es tu amor Que me tiene gordo Que me quito un bordo Echa fuera el dolor Y me hace olvidar la misión Que es tu amor Bendición y gozo Ya lo tengo en ojo Danza para el Señor Y luego como el corazón Hoy como nunca Mi gente pone la cumbia Música del cielo Pa' que cantarte la lucha Con este mensaje Que bendice Que me escuchas Cristo Viene Cristo Y viene mi cumbia La calle oscura No me asusta Dios está conmigo Y su amor es que me alumbra Súbele el volumen Para que empiece la rumba Sube, sube, sube A son de cumbia Hoy como nunca Canto aleluya Tu amor me alumbra A son de cumbia Hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor A son de cumbia Hoy como nunca Canto aleluya Tu amor me alumbra A son de cumbia Hoy como nunca Te entrego mi corazón, agradecido Señor Es su amor Que me tiene loco Que me quito a poco Ella fue el dolor Y me hace olvidar La misión que es su amor Bendición y gozo Ya lo dejo en ojo Danza para el Señor Y lo hago con el corazón Miguel Collado Estereofónico Rappi Mercado Nene Music Gracias por ver el video 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 Está escuchando Moxacá Radio Primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca Moxacá Radio Suena en Facebook Live Encuéntranos como Arroba Moxacá Radio Los comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa Son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores Y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacá Radio Al aire para la gente Seguimos informando Hola, muy, muy, muy buenas noches Bendiciones Qué alegría saludarlos en esta hermosa noche Un poquito fría Y bueno, qué pena Hasta ahora estamos arrancando Pero es que hoy tenemos un programa súper, súper especial Y bueno, queremos que todos ustedes se conecten desde la casa Y bueno, también compartan esta transmisión Compártanla con toda la familia En el grupo de WhatsApp Y bueno, en cada uno de los lugares Qué alegría saludarlos Los saludamos justamente desde la Fundación Artística y Cultural Moxacá Aquí en los estudios de Moxacá Radio En directo para todos ustedes Hoy con un programa especial Desde República Dominicana Un gran, gran amigo Y pues bueno, también los saludamos a todos nuestros amigos En el 1580 A través de la Uniminuto Radio Cundinamarca Para los 116 municipios de nuestro departamento También para quienes nos escuchan en el Tolima Y quienes nos escuchan también en parte de Boyacá También los saludamos a todos nuestros amigos Del periódico Valores Cristianos A nuestro amigo Gonzalo Guzmán Juan David Gracias por siempre estar apoyando este programa Y todo lo que se viene Y a todos nuestros amigos que nos están viendo Déjenos sus comentarios de este programa ¿Qué tal le parece? Hoy vamos a tener música en vivo Aquí compartiendo con todos ustedes Así que prepárese en esta tarde Hoy también tenemos Bueno, tenemos aquí a mi invitado No sé, creo que Pache sí puede hablar Creo que sí Saludamos a nuestro amigo Pache en esta noche Querido Eduncito Un cordial saludo Hombre, aquí es más contento que un berraco A mí como me gusta Como cuando desplegamos todo el equipo Para hacer este tipo de transmisiones Me parece súper interesante y súper contento Súper contento Bueno, ahí teníamos a Pache precisamente Ahí corriendo También tenemos a Felipe por ahí de fondo Un saludito Felipe ¿Por qué no saludar Felipe? Que nos acompaña hoy Hola Mi nombre es Hola Hoy Jirris aquí Metiéndole la 10 Se ameritaba Y como dice Pache Contento porque Nos tocó desplegarnos hoy Con un gran invitado Que estábamos resollados Creo que esa fue la demora Que nos sollamos aquí antes de Y se nos olvidó que estábamos ya en vivo Entonces nada Gracias a Ovejirris Por invitarme por fin A la revolución de la oveja negra Y a todas las personas Que nos están escuchando Bueno, ahí escuchaban a Felipe También en uno de los Bueno, en varios programas Ahí el portavoz de la noche Y Conexión Bojaca Eso, Conexión Bojaca Discúlpeme Es que Yo a veces ya estoy La edad ya me está llegando un poco Y se me olvidan algunas cosas Por eso usted nunca va a ser invitado A Conexión Bojaca Bueno, mis amigos Realmente estamos muy contentos Y también queremos saludar A nuestros amigos de Hair Connection Nuestros aliados estratégicos Quien Por medio de quienes Ustedes allá Quienes nos ven a través de la web Puede llegar esta señal Esta transmisión en las casas Y pues bueno Tenemos Hair Connection Pache Hair Connection Claro que sí Eduncito Porque los mejores planes De internet Para Oaxaca Los tenemos con Hair Connection Fibra óptica Gracias a ellos Estamos haciendo Este tipo de conexiones Y tenemos Banda ancha De 5 megas Por 55 mil pesos Banda ancha De 7 megas Más Netflix Por 77 mil pesos Y banda ancha De 11 megas Más aplicación Por 11 mil El combo agrandado Como nos gusta Que viene con papitas Y gaseosa Y más encima Uno se puede volver A que le den más Entonces este cuenta Con 15 megas Aplicación Direct TV Go Win o un app Por solo 160 mil Y se pueden comunicar Al 314-285-8957 314-285-8957 Presentan el screenshot De esta imagen Y se pueden acercar también A la calle Cuarta Número 701 Del barrio Santa Rita Con El Conexión Cada vez peor Oiga Profe de canto Perdóneme Espero no hayas visto esto No quiero que pierdas Que hayas pensado Que perdiste tu tiempo Querida profesora Bueno Estamos aquí Muy contentos Como les digo Con un gran Gran invitado En esta noche Saludamos a Miguel Collado Súper conectado Ahí con nosotros Desde República Dominicana También saludamos A Steven Gómez Un gran amigo aquí De la casa Que nos está También saludando Y bueno Todos nuestros amigos Que se conectan También a través Del periódico Valores Cristianos Ahí queremos saludar A Aquí A Juan David Juan David Saludos A Gonzalo También A Sebastián Santamaría Yolanda Fonseca Reyes A Idalí Espitia Esteban Cortés Reyes Gladys Olarte Víctor Adrián Ramos A Bueno A todos nuestros amigos De periódicos Valores Cristianos A la red de gobierno Con valores Y a los fans De América de Cali Ve Nos mira Oís Nos también Nos sintoniza Nuestros Los fans De América de Cali Eso Eso está muy Muy bien Pache Ve Se me sale el caleño Que llevo por dentro Oís Mira su merced Su merced sobre todo Ve Hablando y felicitando Las niñas de la América Que quedaron campeonas Ve Mira Para que Veas como saca la cara Segunda estrella Está muy bien Muchas felicitaciones Con las niñas Que llegaron a la final En el semestre pasado De Libertadores Desde aquí Un saludo para todas ellas Y un saludo de verdad Para todas las mujeres Que se dedican también Al deporte Y que cada día Están sacando la cara Por nuestro país Esperemos Un mundial ya también Próximamente De nuestras campeonas Ahí representándonos Y pues bueno Vamos a ver un video Como antesala De nuestro invitado Porque vamos a entrar En materia Hoy Con nuestro Invitado Rambo Cristiano Desde República Dominicana Y un video Que salió hace poco Con todo el sazón Colombiano Es curioso Ver dos artistas Extranjeros Pero bueno Compartiendo En nuestro país Con música De nosotros De verdad Es muy chévere Ya lo hemos tenido Este video Varias veces Aquí En La Revolución De La Oveja Negra Y como antesala Vamos a verlo Si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozate como yo Si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozate como yo Dios tiene el control Yo no sé si lo pilla Desde Santiago Hasta Barranquilla Desde el DF Hasta Argentina Desde Lima Hasta Guadilla Se fue Fabilla Y perdió su silla Al pasado Lo dejé a tres mil millas Yo partiré Quiero mi cantina Si no tiene a él Nada necesita Hijo del rey Ya no soy visita Me siento a sus pies No necesito cita Lo llamo a él Si la cosa se complica Ponte en la fila Ponte en la fila Dale la guachita Yo no soy Sansón Si no te dificas Pues dale un botón No sea cabezón Agarra la bendición Levanta las manos Y adora Dios Si se goza O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozate como yo Si se goza O si no mira mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozate como yo De verdad que un videazo Una canción que nos hemos disfrutado aquí Que he aprendido a moverme un poco mejor Con esta canción Y con todo el sabor colombiano Pero también con el sabor dominicano Y el sabor puertorriqueño Y tenemos aquí en los estudios de Moxacá Radio Nada más y nada menos Que a Anderson Peña Oiga quien es ese Pues Rambo Cristiano Un aplauso por favor Para Rambo Dios te bendiga mi hermano Que bacano estar acá en esta noche Vamos a dar los aplausitos Pues que chévere estar aquí bro Compartiendo contigo en esta noche Con toda la gente de Moxacá Radio De periódico Valores Cristiano Y también de Uniminuto Radio Dios le bendiga muchísimo Rambo Cristiano Desde República Dominicana Para el mundo entero Eso ahí está la gente Totalmente alborotada Con Rambo Soltero Si de pronto alguien está orando No, no, no Ah no mentiras No, no, no Es mentira Él está comprometido Un saludo para su señora novia De verdad que chévere Rambo Que podamos tenerte nuevamente aquí en Colombia Nuevamente aquí en la casa Esta es tu casa Rambo Es un gran gran artista Pero también es un gran gran amigo personal Nos conocemos de hace muchos años Tuve la oportunidad de ir De estar en su casa De sentarnos un día mirando la luna Eso va a sonar muy romántico Pero no lo piensen a mal Pero sí un día soñando Sentados allá en su casa Soñando muchas cosas Y hoy es muy grato para mí Ver, hecho realidad Muchos de esos sueños Y lo que viene Rambo ¿Qué estás haciendo por acá? Nada pues Estamos en esta tierra Que nos ama Colombia Creo que No puedo decir que es mi segunda casa Yo digo que es mi casa Porque así me siento acá No me siento como un extranjero Me siento como Como un colombiano más Podría decir Aunque vengo de una tierra muy hermosa La República Dominicana Que tanto a mí Como a tantos dominicanos En esta tierra Bendecido Con muchísimas cosas Y qué bonito Poder compartir contigo También Para mí también Eres un amigo Un hermano Al cual estimo muchísimo Y estar por acá En tu tierra Es bacano Saludito a toda la gente de Colombia Que ama mucho este ministerio Y todas las personas Que nos están viendo Por todas las plataformas digitales Un saludito Y un abrazo De Rambo Cristiano Wow En Rambo Realmente estamos muy contentos Y bueno Veíamos aquí en el periódico Valores Cristianos Fotos previas De un evento Que va a haber este próximo fin de semana En el que vas a estar Y la gente decía Hacía como esa risita Como Rambo Cristiano Pero ahora ¿Qué estamos viendo? Por Dios ¿Qué podríamos hablar De Rambo Del nombre Y de ¿Es la primera vez Que genera controversia El nombre Rambo? No, no Realmente desde el principio Ha sido un nombre Como muy controversial Y lo sabíamos Lo que pasa es que Quizás muchas veces Nosotros en el pueblo de Dios No estamos acostumbrados A ver cosas diferentes Y quizás Lo que yo digo de diferente No es que yo quiero venir aquí A cambiar la palabra de Dios Porque yo soy un fiel creyente Y un abanderado De ir por el mundo Predicando el evangelio Y de eso se trata Yo creo que La palabra dice Que por su fruto Los conoceréis Y por mi fruto Es que estamos acá ¿Usted entiende? Nosotros estamos En las cárceles En las fundaciones En los colegios En las iglesias En los parques En los lugares Que muchas personas No van predicando La palabra de Dios Por eso somos Rambo Cristiano Y de eso que se trata bro Creo que las controversias Siempre van a suceder Siempre van a pasar Va a haber gente Que te va a entender De una y otra persona Que van a ser ignorantes Pero lo importante Es que tú estés claro De tu llamado De a qué Dios te llamó Y yo estoy bastante claro De eso Y por eso estamos acá No, total Y realmente Muy Las personas Que te conocemos Rambo Sabemos La calidad de persona De ser humano Realmente es un gusto Un gusto Poder compartir Poder charlar Poder reírnos Y compartir un buen tiempo Este es un espacio Destinado Rambo Para que la gente Pueda conocer Un poquito más Como ya sabes Como te he comentado Estamos desde el periódico Valores Cristianos También desde Moxacar Radio Y también desde La Uniminuton Radio Cundinamarca Una plataforma Que está abierta Para todo tipo de público Y lo que tratamos Es de cerrar O de quitar los muros Y más bien Abrir puentes Que no hayan diferencias Que a veces Las personas dicen No, pero es que este es cristiano No, pero yo soy católico No, pero yo soy No sé Diferentes tipos de credos De fe Y la idea es Quitar esas barreras Y encontrar más bien Esas convergencias Esas cosas que nos unen Rambo Hablemos un poquito Como para contextualizar A las personas Que de pronto no te conocen Rambo ¿De dónde Sur? ¿De dónde viene? Ya sabemos República Dominicana Pero más exactamente ¿Cómo es esa infancia? Esos inicios De Anderson Peña Más conocido como Rambo Cristiano Bien, pues yo vengo De República Dominicana De una ciudad llamada Santiago de los Caballeros Específicamente De la comunidad de Jacagua Orgulloso de mi comunidad Porque En un tiempo Estaba como un poquito Aislada de la misma ciudad Pero ya Dios ha permitido Que haya muchos sistemas De comunicación A través de vías terrestres Y eso Y nada De ahí un soñador Un soñador Que Dios en un momento Tomó Y tocó su corazón No vengo Desde un hogar cristiano Vengo de una familia Se podría decir Común y corriente Y escuché la palabra De Dios Y me pareció interesante Escuchar la historia De Jesús Y pues me fui Atrás de conocer A ese Jesús De esa historia Y creo que lo pude Conocer realmente Cambió mi vida Me transformó Creo que le dio sentido Y me regaló Este don Este talento De poder escribir música De poder llevar Palabra de Dios A través de la música urbana Y ha sido Una bendición Grandísima Más que Más que todas las cosas Poder Ver a Dios Obrar En la vida De las personas A través de lo que Nosotros hacemos A través de esas oraciones Que hacemos quizás En lo íntimo Y en lo público Se pueden ver Canciones Videos Pero lo más importante Es lo que quizás Pasa detrás Le doy gracias a Dios A todas las personas Que han estado ahí Apoyando desde el principio Mi gente De la iglesia bíblica Cristiana de Jacagua We of Family Clan Maxima Y gente que Que han apostado A esto que nosotros Hemos hecho Y nada Agradecido de Dios De venir de República Dominicana Esta tierra Que me ha abierto las puertas Desde el año 2015 Y aquí estamos dando Pasos de fe Bueno Rambo Pero yo Estuvimos allá En República En tu casa En la liga Jugando baloncesto No pregunten Porque realmente Señores Que medían De un 80 Era el más bajito Y yo al lado De toda esa gente Les provocaba alzarme Y consentirme Porque realmente Era demasiado pequeñito ¿Por qué La música Rambo? ¿Por qué no el béisbol? ¿Por qué no el baloncesto? ¿Por qué no dedicarse a eso? Bien Al principio Era el béisbol Era el baloncesto Era mi pasión Era lo que yo amaba hacer Pero Como quizás Algunas han escuchado Mi historia Me lesioné Y eso provocó Que yo fuera A la cama Por dos meses Y pico Casi tres meses Y pues estando ahí Eso la música Que yo tenía No lo hagas No lo hagas No lo hagas Le mando un abrazo A Sandra Quintero Que anda por ahí A Miguel Díselo ahí Bueno Rambo Conoces Dios Llevarla Comparta de su música Entonces vamos a Pública Dominicana No lo hagas No lo hagas De nuestro artista Ahí como la confusión Ahí como la confusión Pero bueno A continuación vamos a ver A nuestro amigo Rambo Cristiano En una canción Bien Bien Bonita Una canción que se llama Cuidado Y vamos a escuchar esta canción Creo que no estamos en valores Entonces ahí vamos con la canción De Rambo Cristiano En vivo Aquí desde el estudio De Moxaca Radio Para la revolución De la oveja negra Camino sin preocupación No importa que el barrio está a fogón Cuida bien el corazón Del cielo vino la bendición Original no copia ni clon Siempre ready pa' la misión Pa'l pecado Con un problemón Con pasos de fe Que en acción Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Siempre ready pa'l desafío Al problema Caneiro río Aunque a veces me dio en lío No es que es mi fuerza Que yo confío Dijuan es medallo Que de lo mío Adiós y alabo Aten un bohío El espíritu Un falleto Está encendido Maxi dime si lo repito De su presencia Tengo apetito Mírame ahora Estoy más bonito Saluda en Bolivia Pa' meteorito Luciano dice Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Pero es Rambo El hijo El caramelo Que el parce Me dijo Que esto Está mero El pecado No quedó Como canelo Esto va directo Pa'l tercer cielo Donde está la gente Que no tiene miedo Que tiene a Jesús Como primero RTX Colombia Que es lo que es parcero Siempre un fallo Aprendió Donde está la gente Que no tiene miedo Que tiene a Jesús Como primero RTX Colombia Que es lo que es parcero Dice Yeah Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Vamos dale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Nada mi gente Dios le bendiga mucho Es Rambo Cristiano Desde la República Dominicana Acá en Colombia Vamos acá radio Uniminuto Radio Y el periódico Valores Cristiano Yeah ¿Cómo es? Shalom Music Dice Vájale Grita aleluya Haz una bulla Y di amén 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 Hola Tremenda Grabada hace poco Si realmente es así Es un proyecto Que tiene un productor amigo De Medellín De llamado D1 Llamado en el estudio Y gracias a Dios Pudimos colaborar Junto con él En esta canción Este es el volumen 1 De muchas otras sesiones Que vienen Y nada Un saludo a toda la gente De Medellín Todo el movimiento Que está allá Esteban T Y todos los chicos Ferrariza Y todos los muchachos Que están trabajando durísimo Para echar el género De Medellín Y de Colombia Hacia adelante Bueno ¿Y qué tal Medallo? ¿Cómo nos fue Medallo? Me encantó Tú sabes que En una ocasión Íbamos ahí para Medallo Tú y yo Y pasó algo Nunca pudimos llegar Pero Dios permitió Que en este año Llegáramos a Medellín Y pudiéramos hacer Muchísimos proyectos Y uno de esos proyectos Fue esta canción Junto con D1 Me encantó la ciudad La gente súper chévere Los paisas Y sobre todo La bandeja paisa Me gustó toda la comida Todo chévere La pasamos muy rico Incluso Fuimos primero Hacer unos trabajos Y luego volvimos De nuevo a Medellín Estuvimos en un evento Llamado el Urban Fest Junto con Rubinsky Los chicos de Medellín Del movimiento de allá Que es Miranda también Y gracias a Dios Ahí vamos Dando pases Bueno, que es Miranda Que lo tuvimos aquí también En nuestro primer programa Fue quien abrió Esta nueva temporada De la revolución De la oveja negra Rambo Y pues bueno Qué chévere Poder conocer Todo eso que está haciendo Pero bueno Hablábamos extra micrófono Y Rambo decía No, fresco Usted pregunte lo que quiera Y es Y la plata Porque eso suena súper bonito Salir a pasear Y cantar Y los escenarios Y todo el tema Pero todo eso requiere Recursos ¿De dónde salen Los recursos Rambo Para todas estas cosas Que estás haciendo Y que vienes manejando? Creo que el mayor recurso Que cualquier persona Puede tener La fe bro ¿Te entiendes? No te quiero venir aquí Tampoco a marear Con la pregunta Que me estás haciendo Porque también Hay personas que han creído En lo que estamos haciendo Gracias a Shalom Music Inn Y todo lo que ha estado haciendo Con el proyecto Rambo Cristiano Hemos estado trabajando Por más de ¿Qué? Cinco años Más o menos Tres años De una manera más formal Pero la fe es lo más importante Que una persona puede tener Porque quizás En ocasiones Hay personas que tienen Los recursos Económicos Y no tienen La disponibilidad La disposición En su corazón De ir A hacer cosas Para el Señor Y se quedan ahí Gracias a Dios Nosotros hemos tenido Personas que han creído En nosotros Y que están En la misma visión Y en el ¿Cómo te digo? En la misma dirección Quieren buscar lo mismo De evangelizar La vida de las almas Y no estamos Y estamos dispuestos A hacer lo que sea Por el Señor Por una alma Por mil Por doscientas Por veinticinco Por lo que Dios permita Pero ahí estamos Firmes En todo este propósito Rambo Con ráfagas de bendiciones Realmente Qué chévere Y qué alegría Poder estar En todo este O conocer Más bien De este recorrido Y hay algo Que también a veces La gente O amigos Que tenemos en común Se han preguntado Y que es un poco Controversial Y que me gustaría Que seas tú Quien le cuentes Porque trabajar Y de pronto Nuestros amigos De Moxacá De nuestros amigos De Uniminuto A veces Y pasa mucho En el común Que se preguntan ¿Pero por qué Los cristianos Solo trabajan Con cristianos Y por qué No se dan Esa oportunidad Pero tú Dentro de tu equipo De trabajo No solo Se vinculan Personas que Comparten nuestra fe Sino que también Trabajas con personas Que de pronto No tienen En ese mismo enfoque En ese mismo enfoque Que nosotros tenemos Pero por qué Hacerlo Por qué decidir Trabajar con estas personas La primera persona Que confió en mí Que creyó en mí Fue una persona No cristiana Y esa persona Desde hace más De 12 años Está ahí Nunca me ha pedido Ni un peso Ha estado Desarrollando Este talento Que tuve acá Para ir al mundo A predicar el evangelio Y la palabra De Dios Entonces Por eso yo valoro Muchísimo eso Porque al principio También Jesús En su palabra Dice que Él no vino a buscar Personas sanas Sino enfermos Y es bonito también Cuando personas Que tienen talentos Que Dios le dio Quieren disponerlo Para servirle al Señor Eso es muy bonito también Y lo más bacano Es que ellos sepan Y estén orientados En base a esa visión Desde el principio Ha sido eso Hemos sido cuestionados En momentos Pero como decía Ahorita en la entrevista La palabra dice Que por su fruto Lo conoceréis Y los frutos Que hemos dado Desde el principio Hasta el día de hoy Han sido frutos Que están ahí Tu entiendes Y que están anotados En la agenda de Dios En el cielo Y que en su momento Nos darán una corona Del tamaño Que Dios la quiera dar Pero la vamos a recibir Con todo el agradecimiento Del mundo Entonces Yo no tengo problema En ocasiones El secular Tiene algo en su corazón Que quiere darle Lo mejor a Dios También como yo Y por eso Por eso me gusta Y también es una manera De que esas personas Puedan acercarse Un poquito más a Dios Así es Creo que a veces dicen Quiero ofrendar mi talento Para el Señor Y a veces no solamente Ofrendarlo A veces también Cobran por lo que están haciendo Y lo hacen Con todo el amor Con toda la calidad Del mundo El último video De la canción De Manny Monte Lo grabó Una productora De chicos Que no eran cristianos Pero imagínate Esas personas Fueron tan marcadas Que incluso fuimos Al estudio De grabación A orar por su familia Por personas Que quizás No están en el área Del evangelio Como pudiéramos decir Pero a esas personas Dios nos ha enviado A llevar la palabra de Dios Wow Tremendo Tremendo Eso que dice Y si ve Pache Que el secular Realmente es bien Bien importante Claro Es bienvenido Que vengan Siempre a un radio Son bienvenidos Pache nos dice acá Yo soy el secular Del programa Y bueno En este momento No lo podemos escuchar Y hoy tenemos Un segundo secular Del programa Pero no Es un término Que utilizamos Pero que realmente No debe existir Barreras Debemos Son más las cosas Que nos unen Son más las cosas Por las cuales Hay que luchar Como proyectos Como Moxaca Radio Como todo eso Que estamos haciendo Desde aquí Desde Oaxaca Y bueno ¿Con qué seguimos Rambo? Bien Con otra canción Llamada Cuidado Que ha sido Uno de los sencillos Que está ahí En mi canal Una canción Que es muy directa Tiene muchas palabras Muchas ráfagas De bendiciones Vamos entonces Con Cuidado Chévere Yeah Si no es sincero No me des like No soy igual A lo que anda Por ahí Pasando al sistema Por debajo De las Nike Este link Bajo del sky El mundo te da Pero te drena La verdad Quema Aunque venga Acapela Si Dios Hablo Que mi propósito Frena Tu picante Me edifica Tu picante Venena Soy un problema Pa'l sistema Agua de vida Pa' la tierra seca Soy un problema Pa'l sistema Cuidado Cuidado Quieres ser como Willy Yo como Jesús Te llama cristiano Pues carga tu cruz Voy pa'l cielo Montao en el bus Y doy controversia Para buscar views Mi testimonio Se escucha en la yeca Desde dominicana Hasta la tierra seca Hay perdón Para todo el que peca Y agua de vida Si está seca Recuerda que a Cristo En el templo Así ahora es como me siento Poniendo la cosa En su puesto Reviento el silencio El enemy No está contento No Y los cristianos ¿Dónde están? Aquí predicamos Como rapper Ando chalón Para suerte la fan La gloria de Dios Jesús Es number one Soy un problema Pa'l sistema Agua de vida Pa' la tierra seca Soy un problema Pa'l sistema Cuidado Cuidado Soy un problema Pa'l sistema Soy un problema Pa'l sistema Soy un problema Pa'l sistema Cuidado Cuidado Listen Cuidado Cuidado Como en Babilonia Es a Drac Y me sac Mi refugio Que en Cristo No en el Cispa Mi fluencia Es Pablo Pero tú Pac Dime si a quién clamas Cuando suene Clack Clack Cobarde Nunca apunto Que la pide Valde Ni siquiera le doy Play Si el espíritu Tú no arde Tus millones de views Que en YouTube Arderán en el infierno YouTube Escribe morbo Yo vida con pongo Tienen oguido Se hacen los sordos Pa'l combo Soy un estorbo Cristiano Con que me tiren Al horno No nos hagamos la luz Arrededor de mi entorno He tocado fondo Aquí no me conformo Agarrao del espíritu Los dos Forman un dictongo Soy un problema Real trastorno Cambié la forma Pero que el mismo en el fondo Soy un problema Pa'l sistema Agua de vida Pa' la tierra seca Soy un problema Pa'l sistema Cuidado Cuidado Soy un problema Pa'l sistema Soy un problema Pa'l sistema Soy un problema Pa'l sistema Cuidado Cuidado Un problema Pa'l sistema Porque hemos decidido Seguir los pasos De Jesucristo Y no los pasos De este mundo Cuidado Por eso tienen que tener Cuidado Con los hijos de Dios Con los hijos de Dios Comprometidos Con la verdad Con el camino Y con la vida Que se llama Jesús Cuidado Cuidado Yeah Mucho cuidado Que temazo Aquí estábamos Todos moviendo Las caderas Pache moviendo Esas caderas De una manera Impresionante Cabeceando Mejor dicho Súper impresionante Esta canción Una canción De verdad Rambo Súper especial Con muchas cosas Yo iba a hacer una Videoreacción No la hice No la hice Lo confieso Está a tiempo Está a tiempo Lo confieso No hice la videoreacción Pero Hay algunas cosas Que me inquietan De esta canción Bueno Primero Porque cuidado Viene que Cuando tú vas Caminando por la calle Y te va a atropellar Un auto Como tú dices Cuidado Bien Lo de esta canción Es una advertencia Bro Esta canción Es un motivo De alerta Al pueblo cristiano Y es que tengamos cuidado Cuidado De no convertirnos Al mundo Cuidado Y mucho celo Con lo que es La palabra de Dios Cuidado Que aunque somos cristianos Aunque tengamos flow Somos urbanos La gloria Siempre será para Jesucristo Como dice el Salmo 115.1 Que no a nosotros Que si no a su nombre Se ha dado toda la gloria Y esta canción Lo que habla es de eso Habla de que nosotros Nos portamos la identidad Como cristianos De que nosotros Estemos ahí delante En la batalla Pero que sobre todas las cosas Entendamos Que lo que tenemos Cualquier cosa que seamos Es para la gloria del Señor Por eso cuidado Guau Y dice Soy un problema Para el sistema Pero menciona por ahí A Willy Y yo he estado Como siempre Cuando la escuché Le dije a mi esposa Mi amor Yo escuché que mencionó A Willy ¿A qué Willy te refieres? Bien Yo soy un problema Para el sistema Pero no solamente Para el sistema Secular También hay sistemas Dentro de nosotros Como cristianos Que conocemos Hay cosas que suceden Dentro del mundo Como cristianos Que a veces no están bien Tú sabes Cuando me refiero a Willy No me refiero A una persona Per se Como tal Las personas Saben quién es Willy Las personas Saben que Willy Es el nombre De pila De redimido Cuando yo digo En la canción Quiero Tú quieres ser como Willy Yo quiero ser como Jesús Yo no estoy Faltándole respeto A nadie Solamente estoy diciendo Que yo quiero ser como Jesús Porque redimido Es verdad Es nuestros referentes Es la persona A quien admiramos Es una persona Que ha estado ahí Por más de 20 años ¿Te entiendes? Es una persona Intachable Es su familia Todo lo que ha hecho Y es súper Que nosotros Debemos de valorar Pero por encima De cada uno De nosotros De lo que estamos aquí De lo que hacemos rap De lo que hacen balada Cristiano Y yo te podría decir Quieren ser como Jesús Adel Romero Y yo quiero ser como Jesús Tú quieres ser como Cristín de Clario Y yo quiero ser como Jesús Entonces Quizás en ese momento Era para llamar la atención De un público en general Que es decir Los urbanos Las personas que saben Lo que estamos haciendo Y por eso es ese mensaje Pero mi mayor respeto Siempre lo he tenido Cuando lo he tenido enfrente Se lo he manifestado En mis redes Entrevistas Para Willy Para redimido Para todos los ministerios Para Ale Zurdo Para Funky Para Manny Monte Mucho respeto Para cada persona Que se sacrifica a diario Porque tú Que lo has estado haciendo Por mucho tiempo Sabes todo lo que nos sacrificamos A todos los lugares que vamos Quizás a veces Que la persona Ni siquiera tienen Para quedarnos Pero Dios No ha dado más Demasiado a nosotros Y nosotros estamos dando Por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Pues así ha sido Y sabemos en Dios Que seguirá siendo Rambo Y pues bueno De verdad Es muy muy gratificante Escuchar ese testimonio Y ver todas las cosas Y ahí por ahí Nos dimos el champú De estar con Don Alex Zurdo En Barranquilla Hace poquito Por ahí subimos Foticos Charlando Conversando ¿Cómo nos fue ahí Esa experiencia En Expogospel En Barranquilla En todos estos lugares Donde se ha ido Rambo Bien Gracias a Dios Es la segunda vez Que tenía la oportunidad De compartir con Alex Y realmente Tú conocer a una persona Que tú admiras Que lleva años Conociéndola Es algo maravilloso Pero No me fui con una expectativa Negativa Sobre todo Superó todas las expectativas Cada vez que me junto Con él es así Y es el corazón Que Alex tiene Tanto para el ministerio Para su familia Y para todo Bendigo su vida Todo lo que ha estado haciendo Para el Señor Que ha sido maravilloso Y nada Nosotros estamos aquí Más que bendecidos Que tuvimos la oportunidad De estar ahí Compartir Hablar Sobre cosas del ministerio Recibir consejos Palabras Y sobre todo En vivo Ver como una persona Pone a Jesucristo Por encima de quizás El estrellato Como cantante ¿Me entiendes? Y eso fue lo que Se vivió con Alex Zurdo En Barranquilla Y sé que todas las personas De Latinoamérica Que han tenido la oportunidad También de compartir con él Han vivido esa experiencia Bueno Para ir finalizando Esta parte Bueno Este tiempo De la revolución De la oveja negra Hay una canción Que yo escuchaba Hace muchos años Que Decía como Como vida dura Es lo que los jóvenes Odan hoy en día Vida dura Y muchos crecimos Con ese tipo De música rap De un artista En ese entonces Que hacía cosas re locas Re loco papi Unas canciones Súper Tremendas Que reunió A miles de personas Allá en Puerto Rico Con algo que se llamaba United Kingdom Y llevó Muchísimos Artistas urbanos Ahí yo conocí Que existía alguien Que se llamaba Funky Rey Pirín Mucha mucha gente Y salía cantando Cosas como El que no Tiene a Cristo Y me cuenta Y veo en la historia Que Rambo Tenía ese sueño De una persona Que admiraba muchísimo Y hoy por hoy Tener la oportunidad De compartir No solo un videoclip Sino de haber estado Con esa persona De compartir un sueño Cuéntanos ¿Cómo es Esa historia Que hay detrás De todo lo que se vino Ahora Con ese gran Hombre de Dios Como lo es Manny Montes Bien bro Hace 12 años Atrás Yo estaba tomando Este micrófono Por primera vez Para cantar una canción De Manny Montes Llamada El Inmortal Y una bendición Grandísima Recuerdo un chico De la iglesia Llamado Cherry Quien fue que empezó A cantar esta canción Y yo le dije Bro déjame ayudarte Y él me dio la oportunidad Y pues Esa canción Sirvió como Como la llama Que encendió Todo lo que se conoce Hoy en día Como Rambo Cristiano Entonces Por eso Tiene tanto valor En mi historia En mi vida Como persona Y todas las personas Que han estado Alrededor mío Saben eso Entonces El hoy en día Tener la oportunidad De compartir con Manny En una canción No solo en una canción En un video Y más que eso Bro Es poder tener Como la oportunidad De tu poder escucharlo Y de tener una relación Ya de amistad Es decir Que nos escribimos Por Whatsapp Y que todo ché Pero esto entiende Cosita Entonces Dios ha sido bueno Por eso ahorita Yo le decía A todos los jóvenes Que estaban escuchando Que sueñen Que se esfuercen Y que Dios En su debido tiempo Como dice la palabra En Ecclesiastes 3.1 Que todo tiene su tiempo Debajo de Del sol Va a permitir Que las cosas Empiecen a suceder En sus vidas Entonces Yo le agradezco A Dios Por ese momento Que me permitió vivir Y no solamente Por ese momento Sino por todo Lo que viene Para Rambo Cristiano Porque Rambo Cristiano No se detiene ahí Tienen cosas Muchísimas más grandes Y Pero eso En específico Lo valoro demasiado Porque Dios Diciéndome Eso que empezaste Hace 12 años atrás Quizás con una canción De este exponente Hoy te voy a premiar De que lo tengas ahí Agradezco muchísimo A Chalo Music Por creer En todo este proyecto Por trabajar Y por estar ahí Desde cero Sandra Quintero También a Juan Que es parte del equipo De Manny A todas las personas Que formó parte De este proyecto A Rafi Mercado A Maxi Mai Muchísima gente Salón de la fama En Medellín Que fueron quienes Grabaron el video Le mando un saludo Y nada A soñar a mi gente Que con Dios Todo es posible Wow Tremendo Rambo Porque Rambo Tiene canciones Con un gran Artista Como lo fue Que ya falleció Ya está en la presencia De Dios Como lo fue Rapper One De Radical People Ha estado con La Reforma Con Cristiano Lacutira Que le damos un saludo Desde acá Y esperamos tenerlo También aquí Con nosotros En este En nuestro programa Y ahora con Manny Montes Rambo Realmente Vemos que Es una carrera Que va en ascenso Y que sabemos Que seguirá creciendo Y que mensaje Ya para ir cerrando Y para que Podamos cerrar Con esta canción De aquí se goza Que mensaje Puedes darle A todos esos jóvenes Que nos están viendo A través de las plataformas A través de Facebook De Moxaca Radio Aquí en Oaxaca Aquí en Cundinamarca En cualquier rincón De la tierra En su casa Detrás de De su celular De su computador Tal vez a solas O al que nos está escuchando Tal vez en alguna vereda Tal vez en la clínica Tal vez en una cárcel O tal vez No sé Trabajando Y que nos está escuchando A través del 1580M De la Uniminuto Radio ¿Qué mensaje Podemos dejarle A todas esas personas Que nos están viendo Rambo? Decirle que Yo también he estado ahí En esa posición Y decidí un día Cambiar mi vida En el momento Que decidí Entregar mi corazón Mis sueños Todo en la mano De Jesucristo Yo recuerdo Decirle al Señor De Freco Como decimos en Dominicana Señores Me aquí Envíame a mí Y Dios permitió Que desde ese tiempo Viniéramos acá Bro En ese tiempo Te conocí Y has pasado Mucho tiempo de ahí Y tú has sido Un testigo De todo lo que Dios Ha hecho Todo eso que mencionaste Decirle que La vida toma sentido Cuando tú conoces El sentido Por el cual tú estás vivo Y ese sentido A tu vida Solamente se lo da Jesucristo Quizás se pueda ver Que lo estás repitiendo Muchísimo Pero es que Esa es la clave Bro Esa es la clave La clave es la oración La clave es la palabra De Dios Tú creer en Dios Tener fe Dar paso de fe Tirar para adelante Habrá muchas barreras Gente que se te va a poner Alante Quizás de tu propia familia Gente que quizás Deberían de apoyarte Y no te apoyan Pero solamente confía En que Dios está contigo Y para el que cree Dice la palabra Que todo es posible Para el que cree Todo es posible Por eso gozamos Vivimos de rumba Y por eso Terminamos esta parte Especial en este programa De la Revolución De la Ovejaneira Con Aquí se goza Con Rambo Cristiano Desde República Dominicana Chévere Rambo Cristiano Dice Escucha Aquí se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Y ahora bendecida Bendecida Ven gozate como yo Se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gozate como yo Dios tiene el control Yo no sé si lo pilla Desde Santiago Por acá hasta Barranquilla Desde el DF Hasta Argentina Desde Lima Hasta Guadilla Se fue Pa' Villa Aquí perdió su silla El pasado Lo dejé a 3000 millas Y Obayide Lleno mi cantina Si lo tiene a él Nada necesita Hijo del rey Ya no soy visita Me siento a su pie No necesito cita Lo llamo A él Si la cosa se complica Ponte en la fila Ponte en la fila Dale la guachita Yo no soy Sansón Si no te edifica Pues dale un botón No seas cabezón Agarra la bendición Levanta la mano Y dice Aquí se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gózate como yo Se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gózate como yo Cuando se gozan como yo Aquí en Colombia Dicen Ven gózate como yo Si tú no ves la felicidad Que siento Dale para acá Que pa' ti también hay asiento Eso no se dio la mitad Se dio ese por ciento Para que tú cambies por gozo Todo ese lamento Tú eres más de lo que tú mismo Piensa cachorro No dejes que tu sueño Se vaya por el chorro Eres importante Con la gorra Con el gorro Así que quítate esa más cara Que tú no eres el zorro Ven prueba Prueba de lo que necesitas Yeah Nadie se lo explica Siempre va a haber Alguien que critica Pero el que te quede Si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven gózate como yo Uh, hey, dale, gózate Esto es pa' Dios Ven y únete Da un paso de fe Vamos, muévete Desconéctate En el cielo, enfócate Uh, hey, dale, gózate Esto es pa' Dios Ven y únete Da un paso de fe Vamos, muévete Desconéctate Aquí se goza Aquí se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven, gózate como yo Se goza O si no miras mi vida Que antes estaba vacía Y ahora bendecida Ven, gózate como yo Nos gozamos aquí La revolución de la oveja negra En Colombia En República Dominicana En toda Latinoamérica En el mundo entero Porque tenemos a Jesucristo Nuestro corazón Yeah Ven, gózate como yo Ovejita Ven, gózate como yo Un aplauso fuerte, por favor Bueno, nos dañemos Eso No, súper, súper Contentos de verdad Qué, qué, qué alegría Y qué, de verdad Qué chévere Compartir Yo estaba ya en la cabina Bailando un ratito Estaba tratando De hacer así la pollera Pero no sé A ver si Felipe lo puede Aquí se goza Más o menos así Como así Eso Aquí se goza Mi vida Vida que estaba vacía Y ahora bendecida Ven, gózate como yo Se goza La vuelta O si no mira mi vida No, pero la vuelta Que atentaba vacía Y ahora bendecida Ven, gózate como yo Vean, sigue Ya casi, ya casi Ustedes piensan Que todos los colombianos bailan Pero no No todos No todos Sabemos a algunos Que todavía nos falta Algunos Algunos Que estamos por aquí Cerquita también No, no Pero Felipe Si tiene más movimiento Pache No sé Más o menos Dice que tiene más ritmo Una procesión de cojos ¿Se imagina eso? Ay, ay, ay Pero también coge su tumbaito Bueno, en fin Mis amigos de la revolución De la oveja negra Rambo Gracias por acompañarnos La pasamos muy, muy chévere Por favor Saluda Saludamos también a Juan David Guzmán Que nos saluda Desde el periódico Velores Cristianos Ahí está Ahí pendiente A Gonzalo También a Andrey Suárez De Uniminuto Radio Cundinamarca Quien hace posible Que esta transmisión Llegue Y bueno Rambo Ya para terminar ¿Cómo nos encontramos En las redes sociales? ¿Cómo nos encontramos En YouTube? Bueno, en todas las plataformas Bien, antes que todo bro Quiero darte las gracias Aquí delante de toda tu gente Porque tú has sido una persona Que ha creído en este proyecto Desde el 2015 Que fue la primera vez Que yo llegué a Colombia Y nada bro Espero que Dios Continúe bendiciendo También me alegro Que Dios ha ido Permitiendo que tú sigas creciendo Hoy en día Estás en diferentes medios No de esta altura Pero ha ido creciendo Y nada bro Yo te tengo un aprecio Grandísimo a ti Valoro mucho a tu familia A todas las personas Y nada Te agradezco mucho Que aún Las cosas Estén sucediendo Súper bacanas Y poder contar Más que con tu apoyo Con tu amistad Para mí es muy valioso Y nada Mis redes sociales Son Rambo Cristiano En Facebook En Instagram En YouTube Rambo Cristiano En todas las plataformas digitales Me consiguen también Como Rambo Cristiano En Spotify En Amazon En iTunes En todos los lugares Hasta en TikTok Rambo Cristiano Eso Allá en TikTok Para que haga la versión cristiana Reloco papi Reloco ¿No la han visto? No, no Eso no Eso no Eso no Dice como Reloco papi Reloco Dice Cuando estoy con Cristo Yo me transformo Si voy para la iglesia Yo me transformo Si voy para la ayuno Yo me transformo Reloco papi Reloco Bueno Así con ese Reloco Terminamos Esta transmisión Gracias Felipe Allá en la cámara Dos También acompañándonos A Pache Allá en el máster Sandrita Quintero A todas las personas Que nos acompañan A Fabio Arturo Gómez Director de Moxacá Radio Y a todos nuestros compañeros No se queden sin ver Toda la programación De Moxacá Radio No se queden sin compartir También con Her Connection Nuestro aliado estratégico Con cada uno de sus programas Y hasta aquí La revolución de la hueja negra Hasta aquí este proceso Desde Moxacá Radio Desde Bojacá Cundinamarca Un lugar hermoso Frío Pero hermoso Al que usted tiene que venir Y visitar Gracias Rambo Gracias a todos Dios los bendiga muchísimo Amén Está escuchando Moxacá Radio Primer medio de comunicación De Bojacá Cundinamarca Moxacá Radio Suena en Facebook Live Encuéntranos como Arroba Moxacá Radio